Empresarios y fundaciones van a premiar a 56 elementos de seguridad pública para médicos, bomberos, brigadistas, forestales, de protección civil y militares en el Encuentro Anual Puebla Agradece que se llevará a cabo por décima primera ocasión en esta oportunidad. Van a ser reconocidos servidores públicos que se han entregado a servir con mucha dignidad, con mucha honestidad a la sociedad y que vienen de Puebla Capital, de San Andrés Cholula, de San Pedro Cholula, de Teciutlán, de Zacatlán, de Juan Cebonilla y de Atlixco. Lo importante de Puebla Agradece es ese cheque emocional que estamos entregando a esos hombres y mujeres que todos los días se despiertan decididos a arretar su vida por cada uno de nosotros.